Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre Escherichia coli enteroagregativa y la participación que tenemos como nutriólogos en su tratamiento. Para ello vamos a conocer más de cerca a este patógeno. Es un vacilo gram negativo, es anerogofacultativo, de tal modo que puede vivir en condiciones donde no requiera mucho oxígeno. Es mesófilo, es decir que su temperatura óptima es de 37 grados centígrados aproximadamente y entre sus factores de patogenicidad podemos destacar la presencia de un plásmido PAA de 60 a 65 megalaltons. Para el tratamiento y reconocimiento de esta bacteria es importante conocer su mecanismo de patogenicidad. Es por eso que aquí podemos observar el enterocito, al que posteriormente se va a agregar la bacteria, se va a agregar o adherir a través de las fímbrias y la célula F2, que van a encontrar sus receptores en las microvelocidades que se encuentran en la superficie del enterocito. Posteriormente la bacteria va a liberar enterotoxinas, como la toxina termoestable, que altera el transporte de los iones, lo que aumenta la actividad de guanilato ciclasa e incrementa el GMP cíclico, lo que provoca una liberación de agua y electrolitos, provocando en ocasiones diarrea acuosa. También va a haber una liberación de la toxina codificante de plásticos, también conocida como PET, que se va a unir al aparato de Golgi, provocando la inhibición de la síntesis de proteínas en el enterocito. Finalmente, con la ayuda de la proteasa involucrada en la colonización intestinal o PIC, va a romper el moco que protege al enterocito, de tal manera que se va a refugiar en él, por así decirlo, y de esta manera se va a cubrir de la respuesta inmune, además de que le va a permitir su protección para la proliferación de esta, y es aquí donde va a ocurrir el apilamiento en forma de ladrillos de esta bacteria, que es parte de sus características principales. Una vez conocido esto, veremos la intervención del nutriólogo clínico en esta infección. Nutrición Se debe prescribir un plan de hidratación o rehidratación, cuya finalidad es restablecer y mantener el equilibrio hidroelectrolítrico en un individuo. Estos planes están bien descritos y diferenciados, de modo que se clasifican dependiendo de la severidad de deshidratación del paciente a través de signos o síntomas característicos. El plan A se aplica a individuos que no tienen ninguna sintomatología o a pacientes con deshidratación leve. El plan B se aplica a individuos que cursan con sintomatología de deshidratación moderada que toleren la vía oral. El plan C se aplica a individuos que cursan con sintomatología de deshidratación grave o a individuos con deshidratación moderada que no toleren la vía oral, de modo que se administra por vía endovenosa. Recomienda una dieta astringente ya que está indicada en procesos diarraicos, con los objetivos de reponer la pérdida de líquidos y electrolíticos para evitar la deshidratación, reducir la estimulación de las secreciones gastrointestinales, lentecer el tránsito intestinal, reduciendo con ello el número y volumen de las deposiciones, así como realizar una progresión dietética adecuada hacia una alimentación normal. Las características generales de la dieta son consumir baja cantidad de fibra insoluble, como en legumbres, verduras y ciertas frutas. También alimentos bajo en grasa, exentos en lactosa, como leche, flan, quesos y natillas. Evitar alimentos irritantes. Asimismo, evitar alimentos flatulentos, como lo son la col, coliflor, repollo o alcachofas. No consumir alimentos procesados, como lo son los embutidos. Y evitar consumir lácteos, aunque se recomienda el consumo de yogur natural por la acción de sus bacterias lácticas que se mantienen en el interior del intestino, actuando como protectores de su mucosa, donde se recomienda el consumo de lactobacillus casei y bifidobacterias. ¡Gracias!